Oye, ¿qué es esa? ¿Qué es ese privilegio? ¿Cuál es ese privilegio? Ah, bueno, entonces que venga de ella. ¿Por qué ese puto se fue? No, me mira. No se está agarrando así, por favor. Perfecto. No, me tiene por qué contestar así, porque ella se fue antes. No, ¿y por qué? Si ella se fue antes. ¿Ah? No, ella se fue antes. Que venga. No, tranquila a ella. Porque ella está atendiendo mal a su público. No, tranquila a ella, me la corre. Así de sencillo. Ella está atendiendo mal. Oye, ¿qué tiene algo con usted? ¿Qué tiene algo con usted? Entonces, ¿cuál es el privilegio? No, 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 momentito. Ella me atendió muy mal. ¿Desde un inicio, antes de hablarlo con usted? Correcto. Tiene que tranquilizarse. No, que se tranquilice ella, porque la que tiene necesidad de trabajo es ella, no yo. ¿Qué me atiende a ella? Bueno, y entonces, ¿qué putas hago? Sí. Córrala. ¿De qué putas hago? Córrala. Mírala de frente que me hizo. Ajá, ¿y conmigo? ¿Qué onda? No, con ella propia. No, que venga ella. Es mi satisfacción. Que venga ella. Sí. 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 No, sí. Ahí va al día. No, no, no.